Venimos de Aspontes, en La Coruña. Somos tres amigos, que es la primera vez que hacemos esto. Se, Javier Acebrón y Óscar, venimos a probar suerte y lo que salió, no hay más. Es la primera vez e insistimos a pasarlo bien. Viniéramos ya un par de veces con car propios y nada, ahora fue a la aventura. No sabíamos lo de la que era la resistencia y ya, lo dicho. Fue muy divertido, dos horas encima con la climatología adversa, que fue bastante detonante en la prueba. Y nada, una maravilla. Contentos, va a repetir, va a repetir. Vinimos a pasarlo bien y nada más. Y mira, ganamos como si quedamos terceros o quintos o últimos. Lo importante era pasar un ratín aquí y no hacerse daño, nada más. Aquí hicimos una buena salida, salimos desde la pole. Aquí nuestro compañero que se le da mejor. Y bueno, nosotros nos mantuvimos ahí. Al principio estaba la pista un poco húmeda, después dejó de llover y estaba seca, después volvió a llover, después volvió a dejar de llover. Un poco difícil, la verdad. Una de las características que hemos visto en la carrera ha sido, por supuesto, la climatología, que ha sido determinante en la prueba. Y nosotros no nos lo esperábamos, esperábamos mejor tiempo. Pero bueno, finalmente nos ha salido una estrategia bastante correcta y el equipo funciona de maravilla. Y sorpresa para nosotros, porque no siendo grandes expertos en condiciones de mojado, pues se nos ha dado muy bien. Los cars no son muy potentes, pero quizá con estas condiciones de pista importe menos la potencia y se note más lo que es el propio manejo del car. Y se puede disfrutar incluso un poco más. Se nota menos la falta de potencia. La organización, por supuesto, muy seria. Conocíamos el circuito de un par de veces de venir a entrenar. Y la participación increíble. Sobre todo, teniendo en cuenta cuál ha sido la previsión del tiempo. Era horrible. Y nos llamó la atención los 18 equipos inscritos que había. Y que prácticamente no ha habido ausencias. O sea que, vamos, impresionados. Nos ha encantado. Bueno, en fin, todo depende del trabajo. La familia. Por supuesto, la familia. Es difícil el coordinarnos todos para coincidir los tres en el equipo. Y bueno, a ver, lo volveremos. Tendremos que ir viendo la programación personal de cada uno y a ver si nos podemos apuntar alguna más con los nuestros propios. Que si cabe, todavía será más divertido. Los tiempos no están para muchas alegrías. Pero bueno, realmente no es una distancia insalvable. Estamos a 40, 50 minutos de aquí. Y bueno, la carretera es buena. Tampoco digamos que la economía no afecta demasiado en lo que es el viaje. Quizá el hándicap más grande es cuando uno viene con nuestros propios cars. Que ahí sí que repercute en otros gastos. Pero en cuanto al desplazamiento de hoy, pues no ha sido de consideración el gasto. La carrera, bueno, estuvo bastante bien entretenido. Un poco mojada con la lluvia. Y luego secó algo la pista, pero bien. Muy divertido. Es la primera vez que hacemos una aquí de resistencia aquí en Tapia. Hemos corrido algo con cars de competición. Vamos nosotros primero. Sacamos una vuelta de diferencia. Bueno, se torció la cosa. Hay pequeños lapsus con el agua. Con el agua, cada vez que cogíamos a uno, en vez de tocarlo y que hiciera trompo el otro, hacíamos trompo nosotros, que es más divertido. Yo creo que más sería ya demasiado y menos. Igual no era tan divertido, tan entretenido como estuvo. Estuvo muy bien. Además el tiempo acompañó, que estuvo cambiante, estuvo soleado y estuvo lloviendo en dos partes de la carrera. Muy bien. Yo creo que ideal casi. No, no vamos a repetir porque como perdimos, que veníamos a ganar, entonces yo ya no quiero correr con él. Ahora con la carretera nueva abierta no se tarda nada. Desde donde nosotros venimos es al circuito que menos tiempo se tarda en llegar. Entonces, bueno, yo creo que está mejor localizado. De Asturias en cuanto a pistas es el mejor, con mucha diferencia. Luego, bueno, tiene unas instalaciones casi casi perfectas. No hay ningún problema. Bien comunicado, en un sitio bastante decente y todo en su lugar. Unos 37 segundos y hubiera sido ya perfecto. Es el máximo número de equipos que hemos puesto a correr todos. Y bueno, la verdad que para cómo estaba ahí la pista, que estaba muy complicada, primero con mucha agua, luego secó, luego volvió a llover, con una climatología muy cambiante. Pues la jornada se ha desarrollado con normalidad y bueno, satisfechos con el resultado. No ha habido problemas, incidentes que destacar. Muy bien. La mayoría de los equipos que han corrido hoy, quitando creo que uno, son todos equipos nuevos, que es la primera vez que disputan una carrera de resistencia. Por lo que he podido observar, pues por lo general la gente muy contenta y se lo ha pasado muy bien. La próxima prueba de resistencia que hemos programado, ya están abiertas las inscripciones, es el próximo domingo, día 21 de abril. Va a ser una prueba de tres horas, que va a ser necesario un repostaje. Esta fue de dos horas, lo próximo pues tres horas. Animamos a todo el mundo, a todos los equipos que quieran inscribirse a participar. Ahora mismo ya tenemos ocho equipos inscritos, dos procedentes de Madrid. El tope en principio, tengo que hablar con Alejandro, pero en principio sería lo mismo que para esta carrera, 18.